y el fabricante japonés Mitsubishi nos presenta para el 2022 la nueva SUV Mitsubishi Outlander Aspire completamente nueva como podemos observar vendrá con unos rines de aliación con llantas más deportivas con un punto de ataque bastante más interesante que la anterior con una parrilla central realmente grande que se configura de una manera delicada en las mismas luces y luces direccionales que vienen ensanchadas en medio de hendiduras aerodinámicas la Mitsubishi Outlander Aspire 2022 vendrá en diferentes tonalidades siendo énfasis en estos colores fuertes con visos que le dan una elegancia de remembranza a autos europeos Mitsubishi Motors lanzará esta espectacular Outlander Aspire para el 2022 muy bien amigos los invito a continuar observando el vídeo darle me gusta y compartirlo en todas sus redes gracias y hasta la próxima Gracias por ver el video 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 Bye 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 Gracias por ver el video